Eres muy bonito Tranquilo, dinosaurio Creí que eras uno de tus hermanos mayores Tú no eres tan malo Espera, ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? ¿quieres jugar? Síguela, síguela, estúpido ¡Ve por ella! ¡Ve por ella! Ay, con razón, espiñero Cuando baje te atropellaré ¿Sentiste eso? Tal vez sea la corriente que está volviendo ¿Qué es eso? ¿Y la cabra? ¿A dónde va con tanta prisa? Cuando hay necesidad, hay necesidad Dios te salvaría ayer es de gracia, el señor es contigo No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!